Dani Segura, aquí junto a Joel Romero, que venció a Tim Kennedy en la UFC 178. Joel, ¿cómo te sientes? Gracias, me siento muy bien, contento, muy tranquilo. De vuelta aquí en casa y ahora como que de relax con la familia. Vimos que esa pelea tuvo un poquito de controversia y Tim tuvo la oportunidad de explicar su lado en los medios americanos, pero como todo tiene dos lados de la misma historia, tú no tuviste mucho la oportunidad de explicar qué fue lo que pasó y yo creo que un poquito de eso fue debido a la barrera del lenguaje. Por favor explícanos qué fue lo que pasó y qué pasó y qué aconteció en esa noche. Bueno, que hubieron digamos que tres faltas, digamos que tres faltas. Esta tercera nadie la vio. Esta tercera, que fue en realidad la primera, solamente la sabe Tim y yo. Él me estaba agarrando a mí los guantes desde el principio, desde que estábamos pegados a la cerca. Él me cogió el guante, yo le solté el guante, se lo agarré yo a él y cuando yo se lo agarró a él, él se lo dice al referee, él me está agarrando los guantes, me está agarrando los guantes. Ya él lo había hecho. Hay que ser muy meticuloso y mirar donde la parte donde estamos en la cerca, que él es el que me está agarrando los guantes. Pero bueno, eso nos pasó a males mayores, salimos del cage, después se agarró la parte de que él me agarró el guante. Ya eso deja mucho que desear porque si lo estaba agarrando desde el cage y después me lo volviste a agarrar y me golpeaste, digamos que fue pura coincidencia que quedó que me lo agarró. Se lo dejó a él, él sabrá si lo estaba haciendo adredo o no. No soy yo quien para juzgar. Y entonces, pues, producto de eso me dio unos golpes, me amarró el guante, me dio unos golpes. Estuve bien mal, casi pierdo la pelea. Gracias a Dios que estuve ahí controlando lo sucedido. Dios, para las personas, es pura casualidad. Yo no lo veo como casualidad, yo digo que es control de Dios. Dios es el que permite que pasen las cosas, pero si no llegan a males es porque Dios también tiene el solito control. Dio la campana, voy para mi silla, estaba bien cortado en la ceja. El Cotman de USA que me ha hecho la vaselina. Cuando ya mis entrenadores se van a salir, está ahí todavía el encargado, un juez, y está también McCarthy, frente a mí. Ellos nunca se habían retirado. Lo que sí se vi, ellos le están diciendo a mi entrenador, retírense ya. Mis entrenadores cómo van a salir, McCarthy está frente a mí y me dice, tienes demasiada vaselina. McCarthy nunca regresó al centro y dice, vamos a pelear. Nunca, él siempre estuvo al frente. Porque en ese momento ya se estaban demorando un poco mis entrenadores. Porque estaban todavía, todo fue muy rápido y no le dieron mucho tiempo. No dio mucho tiempo entre el Cotman y ellos a atenderme. Ok, se demoraron un poco. Pero ya estaba McCarthy ahí. Entonces McCarthy le dice, tienen que volver a limpiarlo porque tiene demasiada vaselina. O sea, esto va más tiempo todavía. Mis entrenadores, si se fijan bien, mis entrenadores ya habían casi salido. Y los llaman. O sea, que McCarthy ya estaba ahí. Cuando le dice, vamos, ya tienen que salir. Mis entrenadores salen, como mis entrenadores se van a salir, le dicen, tienen que virar y limpiarlo. Entonces, cuando ellos viran y mi entrenador le dice, yo no lo puedo limpiar. Es el cómodo el que le debe limpiar. Pero ellos le dicen, sí, sí, límpialo. O sea, si ellos dicen, límpialo, ya mi entrenador tiene que limpiarlo. Me tiene que limpiarme. Eso fue lo que sucedió. Porque si mi entrenador viene y me limpia, pueden ser ellos descalificados y pueden descalificar más miles de peleas. Esto genera que dé más tiempo. Para las personas que vienen de una forma solamente terrenal, no lo entienden. Yo lo veo de la forma espiritual. Estas cosas sucedieron porque Dios permitió. Entonces, se da la posición. Kennedy también se acerca. Esto genera también más tiempo. Él se acerca, le dice, ¿qué está pasando? Vamos, levántate de la silla. Yo soy un peleador. Cada vez que me digan a pelear, yo voy a estar aquí. Si él tiene dudas, si alguien tiene dudas de mi valor, mi valor no. Yo tengo un valor, pero mi valor todavía sobrepasa mucho más allá. Porque yo confío en Dios, no en mí. Y yo no temo a ningún hombre. Aunque esté herido de muerte, no temeré. Porque Jehová está conmigo. Así que esa es mi respuesta para el mundo, para la fanaticada, para Tim Kennedy y para todo el mundo. No hay hombre en la tierra al cual yo teme. Porque el que está conmigo venció la muerte. Es Jehová de los ejércitos, Jesucristo. Esa es mi respuesta. O sea, que si tengo que levantarme a la silla, si no me levanté fue porque me dijeron, quédate y límpiate. Cuando me dijeron, te levantas, es aquí, yo me levanté. Cuando me dijeron, estás ready a pelear, yo estoy listo para pelear y peleo. No tengo excusas. Dice, hay un dicho, tengo un dicho muy propio mío que dice que la victoria es un deber y la derrota no tiene justificación. Si Tim Kennedy me hubiese agarrado mi guante y me hubiese naqueado, perdí. Aunque hubiese sido un golpe legal. Perdí. Tenía que ser yo más diestro y no dejarme haber agarrado el guante. Que, por cierto, me puso en malas condiciones. Si Tim Kennedy me hubiese agarrado el guante y me hubiese naqueado, hubiese sido una victoria y nadie hubiese hablado del guante. Oh, sí, golpe ilegal, pero ganaste, naqueaste. Y de seguro yo, yo es Romero, porque tengo moral, convicción de lo que es ser deportista. La victoria es un deber, como te dije anteriormente. La derrota no tiene justificación. Si me hubiese naqueado, perdí. Eso es lo que pasó, nace. Ahora, después en las entrevistas que Tim Kennedy tuvo con los medios americanos, le preguntaron si quería una pelea o una revancha contigo. Y dijo que no quería. ¿Te sorprende eso? No, no sé. Tú sabes, yo no tengo nada en contra ni de Tim Kennedy ni de ningún peleador con los cuales he peleado. Inclusive yo oro antes de entrar a Gage, oro por ellos, porque ellos no son mis enemigos. Yo no tengo enemigo terrenal, porque Jehová de los ejércitos me dice que el hombre que está a mi lado es amigo mío, es criatura también de Dios, por lo cual tengo que orar por él. O sea, que si él no quiere pelear conmigo, pues bueno, hasta ahí. Lo dejamos ahí, ¿entiendes? Yo estoy aquí con el atleta para pelear con el peleador que yo sí me ponga. Al no ser que yo tenga un injury o algo así, nunca yo a Romero voy a decir, no peleo con un atleta. Si yo decir, me dice, este es el peleador que te tengo, pues bueno, oraré a Dios y le diré, en tus manos encomiendo mi alma, mi cuerpo y guíame en la batalla. Y de lo que pase no importa, si gano o pierdo no importa, sigo aquí. Pues yo siempre iré a la pelea. Y nada. Ahora estás en el número 6 de la división. Hay una pelea muy interesante que viene, que es Rockhold contra Michael Bisping. ¿Te interesaría el ganador de esa pelea? Yo no, ya te digo, yo no tengo vista fija nunca en nadie. Todos me interesan y ninguno me preocupa. Ya te digo. Ahora también viene un video que hizo Fax, que estás tocando el chofar. ¿Cómo aprendiste eso? Y explícale al público que no sabe qué es lo que es y cómo aconteció todo eso. Bueno, como siempre he dicho, ¿no? Soy un hombre de Dios. Vivo para Dios. Vivo, como dijo el apóstol Pablo, la buena batalla de la vida. ¿Entiendes? Y una de las cosas a las cuales siempre he querido saber de las cosas de Dios es el chofar. El chofar es el instrumento que tocaba el pueblo de Israel para comunicarse cuando estaban en el medio del desierto, cuando salieron de las tierras de Egipto. Y tenía mucho sentido. Lo mismo se envía para la guerra, para comunicarse, porque en aquellos tiempos, ¿sabes? No había ni teléfono, no había nada para comunicarse. Y según el sonido, era lo que identificaba lo que se estaba sucediendo, lo que iba a pasar para las tribus, las doce tribus de Israel. Y en ese aspecto, pues, me he esforzado en aprender a tocarlo y estoy tocando bastante bien, gracias a Dios. Bueno, como mencionaste, lo tocaban para entrar a guerra y en batalla. Tú, en otro sentido, también tienes tus guerras y tus batallas, especialmente en la jaula. ¿Eso tiene algún símbolo? ¿Significa algo para ti al tocar eso y pelear? Pues claro, absolutamente. Lo toco y le digo a Jehová, es aquí tu siervo. Espero que estés conmigo a diestra y siniestra. No soy nada sin ti. No solamente para la batalla del octágono, sino también para la batalla en la cual siempre estoy peleando. No sé, a ir como ahora mismo aquí en los hospitales, venir a pelear la batalla espiritual, predicando, tratar de orar por los niños enfermos, que hagan sanidades, que Dios ponga su mano y sea restaurada cada célula, cada órgano malo que tengan los niños. Y pues nada, cuando tocamos el chofal es para romper ataduras. Es para que el cielo sea abierto, para que los ángeles y los querubines del Señor, de la Hashem, vengan y peleen por nosotros. Para eso se toca el chofal. Bueno, Joel, muchas gracias. Felicitaciones en tu victoria y suerte en tu futuro. Gracias. Dios le bendiga mucho.